¿Qué es la actividad de la actividad de la actividad de la actividad? ¿Qué es la actividad de la actividad de la actividad? ¿Qué es la actividad de la actividad de la actividad? En el sector de la hostelería se restringe a 10 el número de personas por mesa, se adelanta su cierre a la una de la madrugada y no se admitirán nuevos clientes a partir de medianoche. Asimismo se emiten varias recomendaciones. El ámbito familiar y social es uno de los que más brotes de coronavirus ha provocado, por lo que se aconseja limitar los encuentros sociales y restringirlos al ámbito de convivencia. Recomendar a la ciudadanía que limite los encuentros sociales a sus grupos de convivencia estable, por tanto todo lo que sea encuentros con grupos o con personas fuera de este grupo de convivencia estable se recomienda que se limiten, insisto, al máximo. La segunda recomendación es limitar los encuentros sociales a un máximo de 10 personas. Y la tercera recomendación en centros sociosanitarios y residencias hacer pruebas PCR de cribado de forma periódica. Especial llamamiento del ministro de Sanidad a la población joven a quienes ha insistido en la necesidad de extremar las precauciones y cumplir de forma escrúpulosa las restricciones y recomendaciones. No podemos no cumplir las medidas que entre todos hemos decretado que tenemos que cumplir. No podemos ignorar que el virus está circulando entre nosotros y por tanto me quiero dirigir a ellos, una de las medidas que adoptamos hoy pues les afectan de una fórmula quizá más directa para recordarles la importancia de mantener disciplina durante estos meses hasta que no tengamos un tratamiento eficaz o una vacuna, de incumplir estas medidas en ser muy rigurosos en estas medidas, en no hacer botellones, en no fumar cuando no se pueda mantener una distancia de dos metros. Respecto a eventos multitudinarios, Sanidad ha fijado que se deberá realizar una evaluación de riesgos por cada comunidad autónoma. Por su parte, la Junda de Andalucía y en la misma medida de endurecer todas las normas para tratar de contener la propagación del virus ha establecido nuevas medidas en los centros de mayores. Se realizarán pruebas a los nuevos ingresos y a los residentes y trabajadoras que vuelvan al centro tras pasar más de 10 días fuera. La Consejería de Salud y Familias ha endurecido las medidas de prevención en los centros de mayores y residencias de ancianos. La realización de test a los nuevos ingresos o a quienes regresen, una de las modificaciones más destacadas. Que cualquier nuevo ingreso, cualquier retorno de un residente que se hará, que no cuente con casos positivos, si hay residencia que no cuente con casos positivos, se hará previamente un PCR de las 72 horas previo al ingreso. Con una forma de garantizar de que ese nuevo residente o ese retorno residente no lleva el coronavirus a una residencia que está libre. Todo nuevo ingreso o regreso deberá realizarse una cuarentena, una cuarentena de 14 días. En cuanto a las visitas, se suspenderán en aquellos centros donde exista al menos un caso confirmado de COVID-19 entre los residentes o los trabajadores, hasta 28 días después del último diagnóstico. También se suspenderán si hay más de tres casos bajo sospecha, hasta conocer el resultado negativo de las pruebas. Y mientras tanto, continúa la línea ascendente de contagiados en toda Andalucía y vuelven a superarse los 400 positivos confirmados en una sola jornada. En concreto, en la provincia de Cádiz, la cifra de positivos durante las últimas 24 horas asciende a 49 y se han producido siete hospitalizaciones. En el lado positivo de la noticia, se han contabilizado 13 nuevas curaciones, 13 nuevas personas curadas después de varios días con cifras poco significativas. En la comunidad autónoma andaluza, los contagios ascienden a un total de 18.490 tras los 433 de las últimas 24 horas. No se ha lamentado ningún fallecimiento en esta pasada jornada. Y se ha producido un positivo en la plantilla del restaurante El Faro de la ciudad gaditana. En un comunicado por redes sociales, el conocido establecimiento gastronómico ha anunciado el cierre temporal de sus instalaciones, siguiendo así con las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Según la propia dirección del Faro, se está trabajando con la Administración Sanitaria para investigar el alcance del contagio, siguiendo con todos los protocolos establecidos. El Faro ha querido también señalar el compromiso con la salud pública que se ha mantenido durante este tiempo en el servicio a su clientela. En el comunicado se lamenta la situación a pesar de las medidas que se han estado adoptando desde su apertura en esta nueva normalidad. Desde la Junta de Andalucía aseguran que la situación del virus está bajo control. Según el gobierno andaluz, la cifra que se está produciendo por positivos por habitante está muy por debajo de la media nacional. Responden así a la alarma social generada por el aumento de casos por COVID-19 y la extensión de los brotes en toda la comunidad andaluza que desde esta semana no se conocerán su alcance ni su evolución diariamente como hasta el momento, sino únicamente una vez por semana. En cualquier caso, recuerdan la necesidad de seguir actuando con precaución. El consejero de Presidencia, Elías Bendodo. En Andalucía tenemos casi tres veces menos PCR positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días que en la media de España. En Andalucía hoy se dan 38 casos confirmados de PCR positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. 38 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. En España son 96,8. Y vamos con otros asuntos de esta jornada de viernes. Se ha aprobado la reparación de las filtraciones en el pabellón del Centro Histórico de la Ciudad. Este equipamiento deportivo, que fue inaugurado en 2008, mantenía problemas desde sus inicios y se requerían trabajos puntuales para su resolución. El equipo de gobierno municipal también ha anunciado en materia urbanística la adjudicación de actuaciones en el patio del Colegio San Rafael. También se ha informado de la licitación del contrato de suministros de azulejos conmemorativos para la ciudad. Por otra parte, y en materia social, Martín Vila ha anunciado las bases de una nueva convocatoria del Premio a la Defensa de los Derechos Humanos, la Igualdad y la Dignidad Jesús Gargallo. El galardón, que cuenta con una dotación de 6.000 euros, abrirá el plazo de presentación de solicitudes del 1 al 30 de octubre. Y está previsto que el veredicto se emita antes de que finalice este mismo año. Ha sido en el marco de esta rueda de prensa cuando el Ayuntamiento de Cádiz ha denunciado la inseguridad y la enorme preocupación que tienen con respecto a la próxima vuelta al cole. Considera el gobierno municipal que las medidas planteadas por la Consejería de Educación para frenar la COVID-19 son insuficientes. El equipo de gobierno municipal ha pedido a la Junta de Andalucía que escuche las muestras de preocupación de la comunidad educativa con objeto de consensuar actuaciones y protocolos contra contagios en el inicio del curso escolar. El tercer teniente de alcalde, Martín Vila, se ha hecho eco de la inseguridad y preocupación trasladada por familias y profesores. Ante el inminente comienzo de las clases, considera que las medidas planeadas por la Junta de Andalucía son insuficientes y no han sido consensuadas. La comunidad educativa, en su conjunto, padres y madres de alumnos, profesorados, sindicatos de enseñanza también, están denunciando que a día de hoy, que estamos a 14 de agosto, todavía las direcciones de los centros no tienen claro cómo proceder a iniciar este curso. Un curso que habéis marcado, como no, por el cómo se afronta el dar clases en una situación de pandemia. Cómo obra la distancia de seguridad, también cómo se aplican los protocolos de prevención de riesgo a profesorados, a cuerpos de maestros, etc. Y es donde se está exigiendo a la Junta de Andalucía que se aclara. Desde el Gobierno municipal se han referido al protocolo anticovid que han tenido que desarrollar los centros educativos y se aprobarán en el Consejo Escolar. Consideran que lo adecuado sería que hubiera protocolos individualizados por centros, atendiendo a sus peculiaridades. Han resaltado además la preocupación existente también por la seguridad en los servicios complementarios, como las aulas matinales, los comedores y las actividades extraescolares, además del transporte escolar. Y seguimos en el ámbito educativo para contarles de la exigencia del Partido Popular al equipo de Gobierno municipal para que evite el cierre de la guardería de astilleros. Tras que da desierto el concurso para su explotación, el centro quedaría sin actividad para el próximo curso con la consiguiente pérdida de ocho puestos de trabajo. El Partido Popular exige al Gobierno municipal que resuelva la situación de la guardería Josefina Fornel en el barrio de Astilleros. Recordar que el concurso público sacado por el Ayuntamiento para su explotación quedó desierto, con un precio de salida de unos dos millones de euros por cuatro años. El presidente del grupo del PP en la Corporación, Juan José Ortiz, pide al alcalde, José María González, que evite el cierre del centro, que quedaría sin actividad el próximo curso, evitando el desempleo de ocho empleadas, además de la falta de servicios para las familias del entorno. Que el concurso para adjudicar la concesión de una guardería municipal se prolongue durante 16 meses, como si fuera un pliego de transporte o un contrato de limpieza de la ciudad, creo que es una verdadera, y permítanme la expresión, mamarrachada. Que ahora van a tener que pagar ocho trabajadores con su empleo y decenas de familias con esa incertidumbre de dónde van a llevar a sus pequeños el próximo curso escolar. La anterior empresa concesionaria de la guardería anunció su intención de continuar si se rebajaban las condiciones económicas, mientras que los padres afectados por el cierre se plantean la creación de una plataforma para intentar mantener la actividad del centro. Desde el equipo de gobierno, Martín Vila ha respondido respecto a esta denuncia sobre el equipamiento educativo del barrio de Astilleros. Nos asegura Martín Vila que el descenso de matrículas respecto al año pasado, sumado al tipo de licitación, ha motivado que ninguna empresa se presentara al concurso y quedara desierto, y ha señalado que ya se está trabajando en una solución. Una vez que ya hemos hecho el trámite formal de declarar desierto, junto a la de gobierno local, el procedimiento, ya hemos pasado al trámite de empezar a gestionar un negociado sin publicidad, de forma que podamos garantizar que en el siguiente curso escolar la escuela de educación infantil pueda estar operativa, porque es necesario para todos los padres y madres del barrio de Astilleros, del barrio de Barrio de la Paz, que puedan en este caso conciliar. Cambiamos de asunto, pero seguimos en el ámbito municipal para contarles que el Partido Ciudadanos advierte de un deterioro irreversible en el conjunto monumental del Castillo de San Sebastián. La portavoz del grupo municipal, Lucrecia Valverde, ha pedido al gobierno local que coordine la recuperación de este equipamiento. El grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cádiz ha advertido del deterioro que viene sufriendo el Castillo de San Sebastián, que consideran irreversible. La portavoz, Lucrecia Valverde, ha exigido al gobierno local que asuma su responsabilidad y presente un proyecto para su recuperación, coordinando la solución más viable e inmediata, será el contenido de una propuesta para el próximo Pleno Municipal. La representante de la Formación Naranja ha destacado que se trata de uno de los emblemas patrimoniales más importantes de la ciudad. Que acometa por fin un plan para frenar el deterioro, el abandono absoluto en el que tiene sumido al Castillo de San Sebastián y que comience a trabajar con una mínima ambición para encontrar una solución para la rehabilitación, conservación y puesta en uso de este elemento patrimonial relevantísimo que ha de conservarse para la ciudadanía, para las generaciones futuras. Ciudadanos ha recordado que ya pidieron la intervención del Ayuntamiento hace un año sin haber recibido respuesta hasta el momento. Su portavoz en la corporación ha señalado que en su momento el gobierno municipal pidió la desafectación y cesión del Castillo en manos de la Administración Central. Sin embargo, según Lucrecia Valverde, conscientes del coste que representa la rehabilitación, se han desentendido de este equipamiento. A cualquiera que vea desde fuera la situación le resulta inexplicable este despilfarro, el cierre durante años del Castillo, que está efectivamente acelerando el deterioro. El absoluto desentendimiento por parte de la concejal responsable de patrimonio y del propio ayuntamiento, del propio alcalde. Además del mal estado del Castillo de San Sebastián, Ciudadanos ha denunciado también que las murallas de la ciudad permanecen abandonadas. Y en el ámbito provincial, la Diputación de Cádiz ha reconocido la propuesta del Gobierno y de la Federación de Municipios y Provincias como un avance para mejorar la situación financiera de los ayuntamientos. El Pleno de la Corporación, celebrado en esta jornada en sesión extraordinaria, ha rechazado la proposición reprobatoria del Partido Popular, que ha sido finalmente rechazada. La propuesta, concretada por el Gobierno y la Federación de Municipios y Provincias, plantea el empleo de los remanentes de tesorería de los ayuntamientos para paliar los efectos de la crisis sanitaria. La moción, por su parte, defendida por el Grupo del Partido Popular, comprendía la adhesión a un recurso de inconstitucionalidad contra el decreto ley que regula el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y la Federación de Municipios. Y en el ámbito económico, no hay grandes cambios en el sector inmobiliario. Así lo asegura el Colegio Oficial de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria de la provincia, que no identifica ningún cambio importante tras el estado de alarma en el mercado inmobiliario. Aunque eso sí, el confinamiento ha ralentizado todas las gestiones y también la construcción de nuevas promociones de vivienda. Otro de los sectores que también se ha visto afectado por la crisis sanitaria ha sido el inmobiliario. Según datos de la Plataforma Idealista, los precios de venta de la vivienda en la provincia han descendido en los meses durante el confinamiento, pero a partir de julio se ha sentido un ligero incremento en los precios, hasta en un 1,2. Pero si se compara con el año anterior se registra un descenso de los precios de casi el 3%. En alquiler, según datosdepisos.com, Cádiz ocupa el tercer lugar en la lista de descenso de precios a nivel nacional respecto al mes anterior, mientras que la capital siente la sexta caída más intensa de toda España con una renta media de 811 euros. A pesar de estas cifras, los agentes de la propiedad señalan que no son significativos y que no han producido grandes trastornos en el sector. Por una parte, la accesibilidad a la vivienda sigue estando prácticamente igual. La banca no ha dado ninguna frenada en cuanto a lo que es la financiación, que es tan imprescindible en la compra de una vivienda y, por tanto, se siguen manteniendo los mismos cánones. Dentro de la situación, señalan, sí habrá excepciones, pero el precio parece establecerse. En Cádiz se mantiene la coyuntura del Conjunto Nacional, aunque con algunas variaciones. Si bien el alquiler vacacional puede ser que se esté, de alguna forma, trasladando un alquiler más residencial por las situaciones que estamos viviendo, pero, en definitiva, no hay grandes, grandes cambios. Para el Colegio Oficial de la Propiedad, la incertidumbre en el sector se mantendrá en la medida que continúe en esta nueva normalidad. Tanto en cuanto la situación se mantenga, creo que vamos a una situación de más normalidad y, por tanto, de un mantenimiento de los precios de la vivienda y, por tanto, también de la financiación y esperemos que sea así. En Andalucía, el precio del alquiler, según pisos.com, cayó un 1,65% respecto al mes de junio, mientras que, respecto a julio de 2019, creció un 4,57, la quinta mayor subida de todo el país. Y nos referimos ahora a la Dirección General de Tráfico que ha puesto en marcha desde este viernes la operación especial del 15 de agosto ante la previsión de un importante movimiento de vehículos de largo y corto recorrido que se prevé en todas las carreteras nacionales. Coincide este fin de semana las salidas y retornos por el cambio de quincena y las del fin de semana hacia poblaciones del litoral o las playas, contando además este sábado con una festividad a nivel nacional. Según la DGT, las entradas y salidas a nuestra costa siguen protagonizando imágenes parecidas a las de otros años a pesar de la situación de incertidumbre por la COVID-19. La operación especial de tráfico supondrá la intensificación de controles con mayor presencia de agentes para garantizar la fluidez y la ausencia de incidencia. En el entorno de la provincia de Cádiz, los puntos más conflictivos en cuanto a densidad de tráfico se prevén en la autovía a la altura de Puerto Real, en la carretera, hacia San Fernando y también en la A48 entre Chiclana y Puerto Real. Y en la Crónica Deportiva, una iniciativa que aúna a la mujer en el deporte. El Ayuntamiento organiza las Jornadas Deportivas Cracks 2020 para dar visibilidad a referentes del deporte en femenino y de la ciudad y de la ciudad de Cádiz. Menores de 6 a 17 años podrán participar en un evento que se celebra en los próximos días 19 y 20 de agosto. La campaña tiene un doble objetivo. Por un lado, combatir los micromachismos en el deporte que invisibiliza la presencia y los logros de mujeres en el deporte y por otro, reconocer y dar voz a deportistas femeninas de la ciudad. Se trata de que niños y niñas gaditanas conozcan quiénes son las mujeres que abanderan el deporte femenino en Cádiz y puedan encontrar referentes para su desarrollo personal en estas mujeres, en sus vidas y en sus carreras deportivas, en unas disciplinas que en muchos casos no tienen ni el reconocimiento ni la difusión de los deportes más visibles del panorama nacional. Dentro de esta campaña y por primera vez se incluyen las Jornadas Deportivas Cracks 2020 que se desarrollarán los días 19 y 20 de agosto y que estarán dedicadas a la promoción del deporte de las protagonistas de la campaña de este año. El próximo miércoles las protagonistas serán Andrea Sánchez, jugadora de balonmano playa y María Fernández de voleibol playa y el jueves 20 le tocará el turno a la nadadora Fátima Sousi así como a María del Carmen Herrera, jugadora de baloncesto. A estas jornadas podrán inscribirse menores de edades comprendidas entre 6 y 17 años y será necesario que el padre, madre o un tutor firme una ficha de inscripción que debe ser enviada por correo electrónico a fundación.mujer arroba cadiz.es. El plazo de admisión concluye el próximo 18 de agosto. La Agencia Estatal de Meteorología anuncia cielos despejados, las temperaturas sin cambios con 28 grados de máxima y con las mínimas en torno a los 19 y 20 grados en varios municipios de la bahía. En la provincia predominarán cielos poco nubosos o despejados, temperaturas con pocos cambios, la máxima estará en 30 grados en Olvera y en Jerez que también mantendrán la mínima con 16, vientos de componente oeste aumentando por la tarde. El domingo se presentarán los cielos poco nubosos o despejados, temperaturas con pocos cambios en el litoral y en descenso en el interior, vientos de componente oeste, poniente ocasionalmente fuerte en el litoral mediterráneo y en el estrecho y a continuación la tabla de oleaje y de mareas. Y abrimos ahora página cultural para hablarles de las visitas en esta nueva normalidad. Tapeca inicia su andadura tras el estado de alarma con cambios en su formato y adaptando sus rutas a las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Son tiempos difíciles pero los empresarios del sector turístico siguen intentando poner buena cara. Con el inicio de la nueva normalidad se han ido iniciando escalonadamente las actividades turísticas aunque muchos de ellos han tenido que repensar su abertura. Es el caso de Tapeca la empresa que lleva dedicándose 17 años a ofrecer talleres infantiles sobre la historia de Cádiz en Santa Catalina. Ahora son las familias su público principal. Llevamos 17 años ya haciendo de talleres para niños que era fundamentalmente lo que hacíamos pero hemos tenido que darle una vuelta quizás por eso hemos tardado también en abrir por darle una vuelta y repensar cómo hacerlo. Ofrecer algo nuevo, novedoso pero dentro de las actividades que nosotros hacemos. Desde que empezaron su actividad hace unas semanas este no ha sido el único cambio implantado. Las distancias de seguridad, la higiene y la prevención han motivado que las visitas sean un poco diferentes pero eso sí igual de instructivas. El aforo es lo principal nosotros tenemos 50 en la sala grande y vamos a hacer solo 15 por cada visita guiada las visitas todas entran en un felpudo desinfectante en dos partes después el gel en las manos el pago solo por tarjeta de crédito ovizum nada de efectivo y después cada vez que un grupo se va se desinfectan todas las sillas como va en dos partes mientras que la segunda parte de la visita se está haciendo abajo se vuelve a poner en marcha otra vez todo el mecanismo de limpieza para que cumplamos las normas de seguridad tanto los visitantes como nosotros. Cada una de las visitas inicia con una primera aproximación al Cádiz fenicio romano y medieval. El itinerario continúa ya en el castillo donde en primera persona se pueden descubrir las huellas de la historia. Pues la visita de la nueva normalidad comienza arriba en las salas de Tapeca durante 20 minutos vemos una proyección del Gádiz fenicio el Gádiz romano el mundo medieval y cómo llegaron los piratas y cuando ya estamos en dónde llegaron los piratas o cómo llegaron los piratas pues ya bajamos al patio del castillo y empezamos a hacer la visita guiada dura más o menos unos 40 minutos la actividad vale 3 euros por persona los niños menores de 5 no pagan y durante esos 40 minutos pues les ofrecemos eso el recorrido de toda la historia. Diferente pero con la misma ilusión o con más ganas incluso Nuria Herrero y su equipo seguirán trabajando para dar a conocer la historia trimilenaria de la ciudad todos los días de miércoles a sábado con tres visitas cada jornada desde las 11 de la mañana imprescindible reservar cita y para más información pueden descubrirla en www.tapeca.com Y noticia también de alcance en lo que se refiere a la fiesta de carnaval los coros reunidos en asamblea en esta jornada han decidido por unanimidad no participar en la próxima edición del concurso de agrupaciones en el Gran Teatro Falla de fecha 2021 lo hacen por las restricciones vigentes en cuanto al número de componentes que pueden cantar en escena así que noticia de alcance no habría representación de la modalidad de coros en la próxima edición del concurso en caso de celebrarse y vamos a un último apunte más en la página cultural CENET regaló una noche de boleros en la noche de ayer nueva cita del ciclo de conciertos en la azotea del Parador Atlántico son directos especiales porque este pequeño formato en parte obligado por las normativas sanitarias ofrece un espectáculo casi íntimo en el que los artistas hablan de tú a tú con el público CENET junto al único acompañamiento de su guitarrista José Taboada desglosó anoche los temas de su último disco La Guapería un disco de versiones de boleros cubanos preñado de nostalgia aunque revestidos del personal estilo del cantante con los boleros nos marchamos y les deseamos que tengan un feliz fin de semana las noticias regresarán el lunes a partir de las 13.30 horas y en segunda edición a las 20.30 horas toda la información mientras tanto en nuestro portal ocadridigital.es que sean felices y tengan precaución de otro mal bebedor de otro mal bebedor de otro mal bebedor de otro mal bebedor ¡Gracias!